Muy buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos a la transmisión de Hípica TV, hoy es viernes 18 de noviembre del año 2022, les habla Pedro Cacela, antes de comenzar con el show de pronóstico queremos por supuesto unirnos las palabras de nuestro compañero el Caribe Palma con relación a la muerte del narrador más grande de Latinoamérica y de habla hispana el señor Virgilio de Cannes, Ali Cannes, de verdad que estamos dolidos de luto, nos tomó como sorpresa su muerte pero por supuesto que paz descanse y nuestro sentido pésame a esa gran familia de Cannes, a su esposa, a sus hijos y a todas esas personas que quisieron y que siguen queriendo y que seguirán queriendo a Ali Cannes una obra maestra de la narración hípica y por supuesto venezolano así que el mejor de todos los tiempos así es como lo dice el Caribe Palma. Vamos a entrar en materia rápidamente con Godfrey Party, el clima en segundos en la pantalla de Hípica TV está soleado con algo de nube, 77 grados fanes, 25 grados centígrados, la tapeta normal, la pista de arena está rápida y recuerden que la grama El Pasto reaparece el primero de diciembre. El pronóstico del día de este servidor en pantalla en segundos, ahí está de la primera a la última competencia, el Early Pick 5 que es por 70 dólares con una base en la tercera, el 4, nuestra base en nuestra línea, el Rainbow Six garantizado el ticket único con 50 mil dólares, lo ven ahí en pantalla, vamos a ver el ticket de Alfredo Alfonso en primera instancia, 102 con 40, tres dobles líneas para Alfredo, hoy no colocó base, quinta, sexta y séptima con doble línea y el ticket de este servidor también por 102 con 40 con una base en la línea en la sexta, el 8, nuestra base para la jornada de hoy en el Rainbow Six. Vamos a pronosticar las últimas seis competencias, esta cuarta carrera de hoy es un claiming de 25 a 35 mil, llegó desde tres y más años, hay furlos 1.200 metros en arena, nos quedamos en primer término con Royalty Blue, la número uno, la pupila de Steve Lezari con Miguel Ángel Vázquez, este llegó bien a arribar segundo a tres cuartos de cuerpo en Píndico, lo hizo un lote parecido al que va a enfrentar esta tarde, trabajó tres furlones en 36 y uno, es cierto que el puesto de partida es algo incómodo, pero el lote es sumamente discreto, retiraron a la número cuatro la ayuda parchita que para mí era una de las lógicas y creo que esta llegó a si tiene una buena partida, estará decidiendo, sus rivales la número seis, Maracas Bay, la desafiosa Junior con Edgar Sallas, cuarto, ocho cuerpos reapareciendo, de hacerlo mejor en esta segunda, después la reaparecida debe estar allí metida en la pelea, y Misslo, perdón, y Boston Prince, la número dos, la de Ronald Spock con Paco López, viene de ganar, romper el medio en su última competencia, trabajo excelente, y con la monta de Paco es número opuesto, 1-6-2 en la cuarta. Pasamos a la quinta, comienza la Epic Fight, vamos a ver el ticket de este servidor en segundo, en la pantalla de Ipica TV, ya está por 64 dólares, utilizando también la base de la sexta, el ocho, para los tickets del Pick Six, Pick Fight y Pick Four. Claiming del C250 para caballos de tres y más años, seis furlos, 1.200 metros en arena, en esta quinta competencia nos quedamos con una fórmula de tres, en primer término el ocho, Norcaucausus, el de William Tarrenos con Sonny León, tercero a cuatro cuerpos y medio en su última presentación, en sus dos últimas competencias, en su penúltima corre un lote abierto y también arribó tercero, en su última falló, hoy cambia de establo porque fue reclamado en su última competencia, lo hace bien en la pista de Goffrey Impar, lo hace bien en la distancia, va a correr cerca, y con la monta de Sonny creo que es lógico ganarse su enemigo, el 6 Oriental Park, el de José Francisco D'Angelo con Miguel Vázquez, venía corriendo en 12.500, lo bajan a 6.250, muy bien trabajado, 6 furlongs en 35.3, siendo el mejor trabajo de la mañana del noviembre 4, va a correr colocado, caerá con mucha fuerza, y para buscar una sorpresa, cool start, el de Steven Dye con el jinete Morales, un descargo de 10 libras que le brinda el jinete Aprendiz, caballo que ha llegado cerca en este nivel, y en esta distancia pudiera atropellar con fuerza para ganar la competencia, 8.67 es en la quinta, pasamos a la sexta, es el late pick 4, comienza allí el late pick 4, en la sexta el 8 nuestra base, nuestra línea, 32 dólares el ticket para este servidor en el late pick 4, Median Special WD 50.000, llegó hace tres y más años, una milla 70 yardas, 1.664 metros en la tapeta, corre nuestra base, nuestra línea Jansger, la de Laura Cazares con Amisela Jaramillo, cuarta, cuerpo y tres cuartos en su última competencia, corriendo contra los machos, arribó muy cerca, esta llegó contra los machos, hoy se enfrenta a las yeguas, ya venía de dos segundos consecutivos en este grupo, pasa las manos de Jaramillo, puede correr de atrás, puede correr cerca de la punta, y si la dejan tomar en la punta, con la monta del campeón de Venezuela, creo que será difícil derrotarla, de fíjida y línea Jansger, para mí no puede perder, perder, y lo más fijo del día de hoy, en Goffre Impar, pasamos a la séptima, Outschernal Clement de 20.000, caballos de tres y más años, una milla en arena, una carrera donde nos gusta bastante September 10, el de Rohan Crichton con Sony León, viene de ganarse este mismo grupo en su última competencia, Rohan Crichton lo reclamó de vuelta en su penúltima competencia, lo llevó a este grupo de Outschernal Clement de 20.000, y bueno, parece transformado nuevamente en este establo, trabajó cuatro furones en 48.2, la única duda que tengo, y por eso no lo indiqué como base, como línea en nuestro ticket, es la distancia, él no ha ganado en esta distancia, esto lo puede aprovechar el 7, Hércules, el de Kelsey Danner con Edgar Pérez, un callo que ciertamente sube de nivel, él corrió en su penúltima, en este grupo no lo hizo mal, y ahora con la monta de Edgar Pérez, el puesto de partida, y en esta distancia donde tiene cuatro victorias, sería fuerte el rival del 2, 2-7-7-2, para mí deciden la séptima, octava competencia, starter de 16.000, caballos de tres y más años, una milla en arena, me quedo en primer término con el número 5, Sia Trident, el pupilo de Claudio González con Jesús Morelos, este callo viene de cuatro victorias consecutivas, venía corriendo starter, se ganó a este grupo en su última competencia, trabajó cuatro furones en 47.4, caballo que lo hace bastante bien, baja dos libras, debe ser el lógico a ganar de esta prueba, su rival Mr. Titos, el de José Garofalo con Miguel Ángel Vázquez, yo no doy en línea Sia Trident porque corre este Mr. Titos, que va a venir volando en los metros finales, y la carrera se presta para que el caballo en los metros finales, sea el ganador de la competencia, sin embargo Sia Trident si logra marcar parciales violentos, y no lo van a pelear, pudiera cansar a sus contrincantes, y él llegar hasta la raya y aguantar a Mr. Tito, como tercera marca el 1, Ayn Wastitán, el que va a ir a perseguir en las primeras de cambio a Sia Trident, pero creo yo que va a mantenerse allí o segundo o tercer lugar, así que 5-8-1, dándole preferencia por supuesto al número 5, cerramos en la última con un claiming de 16 a 20 mil, caballos de tres y más años, 1.116.700 metros en la tapeta, me quedo en primer término con Telefon Talker, el pupilo de esa fillosa y único de Edgar Salla, este caballo en su última correa en Churchill Down, fracasó rotundamente en un claiming por 40 mil, lo bajan ahora este claiming de 16 a 20 mil condicionados, corre en la tapeta donde tiene una victoria de un segundo en tres actuaciones, va a correr allí muy cerca de la punta, y con Edgar Salla es número opuesto para estar decidiendo, su máximo rival es el número 9, el ejemplar Plenum, el de Gustavo Delgado con Edgar Pérez, un caballo que ha corrido en lotes superiores, pero tiene más de un año sin correr, no corre desde el pasado 3 de septiembre del 2021, trabajó bastante bien, y bueno Gustavo Delgado un solo ejemplar, le ha corrido este año con más de seis meses sin correr, y no obtuvo victoria, pero repito este caballo ha corrido contra mejores, ante este grupo debe estar ahí metido en la trifecta, y como tercera marca Verón Eschesco, el de Peter Walder con Miguel Ángel Vázquez, segundo a cuatro cuerpos en su última presentación, trabajó bastante bien, pasa las manos de Miguel Vázquez, un caballo con muchísimos chances, y 118 libras, así que no se puede dejar afuera, 3.95 en la novena, muchísimas gracias por acompañarnos en el show del pronóstico de Goffrey Impar, recuerde que son 50 mil garantizados, para el ticket único a partir de la cuarta competencia, ya venimos con más, y a través de YPICA TV.